Es una presentación Copase, la cooperativa de créditos más importante de la región Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor Que suban los telones de mis ganas de reír Que le tapen la boca si se pone a discutir Me llevo a la corriente, soy un feliz camarón Bienvenidos a una nueva entrega Hoy nos encontramos en el balneario Las Cañas Y vinimos a visitar este encuentro de Rancho Móviles De Uruguay y de Argentina Que bueno, van a disfrutar una estadía acá en un lugar tan lindo y privilegiado Que tenemos en este balneario Las Cañas La ciudad de Freventos y todo su entorno Así que de esta manera comienza hoy Matís Número uno pedimos un día de campo Un día de sol con canastos y vinos del campo Un día de asueto en que todos podamos mudarnos Cambiarnos un poco, reír, disfrutar del espacio Número cuatro nos mandan un día de campo Y las camionetas, el río, el asado y la radio La asociación sudamericana de Rancho Móviles está visitando el balneario Las Cañas Bueno, un día maravilloso les hizo hoy Hay un poco de viento pero se deja disfrutar Bienvenidos a nuestra ciudad Bueno, muchas gracias Creo que un poco los pronósticos del tiempo Lo único que faltó agregarle fue un tsunami Porque después tenían todo en contra Amilanó un poco a que la gente no viniera tanto Pero tenemos una buena concurrencia Del Rancho Móvil Club de La Plata El Rancho Móvil Club de Buenos Aires Y el Rancho Móvil Club Uruguayo Lo que faltaron fue en el Rancho Móvil Club de Brasil Bien, porque hacer unos cuantos kilómetros más Debe pesar cuando hay alertas meteorológicas Por supuesto, sí La alerta meteorológica fue lo que hizo que Aminar, fuera un poco reducido la cantidad de personas que concurrieron Salir con el Rancho Móvil significa además con todas las familias Todos los meses del año el Rancho Móvil Club Hacemos un turismo itinerante por todo el país Llueva, truene, haga calor Todos los meses del año salimos ¿Y para nada les impide? Para nada, para nada Salimos también una vez al año Una vez al exterior ¿Se reúnen así? ¿Un asadito de por medio? ¿Se organizan entre todos? Esto es una reunión de familia Es una gran familia Que disfrutamos la naturaleza Y compartir una comida, un asado Entre amigos ¿Desde cuándo usted tiene o está involucrado? El Rancho Móvil Club cumple el año que viene 25 años Yo soy presidente hace un mes Y soy socio hace 7 años ¿En su caso, señor, tiene también un motorhome? Hace 14 años, 13 años que soy socio del club Pertenezco al departamento de Florida Somos de Florida, Cardal, departamento de Florida, capital de la cuenca lechera Y bueno, sinceramente nos sentimos muy bien acompañados por toda esta cantidad de amigos que tenemos Y disfrutamos de la naturaleza Y de estos días fabulosos como están siendo acá en este momento Y de conocer nuestro país que es tan bonito Ah, precioso, encantado, encantado Y a Fray Bento hemos venido muchas veces Muchas veces hemos venido acá a Las Cañas Al Camping Ubisi allá Sobre el río allá Y sinceramente disfrutamos siempre de Fray Bento A lo máximo siempre Porque nos encanta venir acá Jenny nos muestra su motorhome ¿De pando te has venido? Así es ¿Y la perrita también? Sí, mi hija y mi yerno también nos acompañaron en esta salida En un motorhome súper práctico me decías Pensado para dos personas porque tuvieron uno más grande cuando estaban más acompañados Exacto Ahora como salimos los dos es más práctico, más ágil Puede estar con una ciudad sin problema Que el motorhome grande lo que te da es eso De que en muchos lados no podés entrar ¿Te limita? Sí Me llama la atención un panel solar, por ejemplo, ahí tenemos el control Sí, eso te indica la carga Y está solo en este momento para la heladera que es 12 volt 12 volt Teníamos antes una gas pero tenés problemas con la nivelación Y entonces esto es bárbaro porque es como la de tu casa No necesitas nivelar Que de torcida derecha funcione igual Y después, bueno, todas las comodidades que cualquier tiene una casa Claro, no dependemos de la luz eléctrica Es todo a gas o 12 volt Entonces se le puso una batería de gel Que esa es la que carga el panesolano Con una cruz en la mano Estamos con Jorge que es el presidente de Rancho Móvil Club de La Plata Bueno, bienvenido a la ciudad de Freyven Muchísimas gracias Realmente hemos sido realmente muy, muy bienvenidos Muy bien recibidos por todas las cosas Bueno, está en este paraíso que tienen ustedes aquí Qué bueno, qué gusto, eh Que se los haya tratado así Que se queden con esta idea, ¿no? De nuestra ciudad, de nuestra gente Yo creo que cuando nosotros decimos de nuestros hermanos uruguayos Por lo menos en mi sentimiento Es realmente así Yo los consigo hermanos nuestros Qué bien, qué bien Y ahora de ese lugar me decía Ha sido periodista Siempre ha tenido que entrevistar Y bueno, ahora le tocó estar Me toca ver otro lado tal cual Sí, es cierto Llevo 40 años Ya por supuesto estoy retirado de la actividad Pero hice televisión Justamente en el canal de la ciudad De capital de la provincia de Buenos Aires Que es La Plata Hoy no existe más ese canal, lamentablemente Hoy se ha convertido en lo que es América Pero la señal sigue siendo la misma señal Que teníamos nosotros Originalmente en la capital provincial Así que bueno, he sido fundador del canal 2 Y he sido jefe de noticiero durante varios años Qué bueno, qué bueno Y ahora dedicado a salir a disfrutar De las distintas bondades que nos brinda la naturaleza Pero tal cual, así es Y de este país que es hermosísimo De las playas que ustedes tienen Y por supuesto en el verano Somos asiduos concurrentes Nosotros tenemos un club Que ya cumple ahora en esta semana justamente 27 años Tenemos 152 socios activos Y hemos tenido un registro Que superamos ya el medio millar Por supuesto, gente que se ha alejado Otra que por edad se ha ido separando de esta actividad Pero bueno, cada vez más creciente, por cierto ¡Gracias! 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 Quizá perder a ver